En el suelo, justo en la entrada a la muestra, un mosaico o patrón elaborado con multitud de baldosas iguales y que mientras dure la exposición se cambiarán 24 veces de posición, consiguiendo de ese modo otros tantos patrones diferentes. El título de la pieza es 25.600 millones y es el número de posibilidades, de posibles imágenes que se puede generar con esta configuración. Es una exposición que va mutando, va cambiando. Además de la parte mutante, la exposición que nos habla continuamente del espacio y del tiempo se compone por un lado de una parte que tiene que ver con lo que vemos entre la luz proyectada y el resto que permanece ausente y un segundo nivel que tiene que ver con la temporalidad, lo efímero, a través de transformaciones que se van generando en dibujos de animación. Todos estos dibujos vienen animados porque son cuestiones que son muy difíciles de plasmar en algo estático. El patrón o mosaico de la entrada se cambiará tres veces por semana, los martes, jueves y viernes. Mañana se llevará a cabo el primer cambio y lo podrán ver todos aquellos que a partir de las seis de la tarde se acerquen a la exposición. Lo que queda del tiempo muestra que recoge los últimos trabajos de Pablo Balbuena permanecerá en el Coldo Michelena hasta el 25 de octubre.